Hola a todos, estamos de nuevo aquí en el rincón de las manualidades caseras. Hoy vamos a hacer una caja libro para el día de la madre. Yo ya tengo aquí cortadas, yo utilizo cartón piedra, pero se puede utilizar cartón normal o incluso el cartón pluma, no pasa nada. No os voy a dar medidas, bueno os voy a decir las que yo estoy usando porque el tamaño puede ser el que vosotras queráis, se forra de la misma manera. Entonces yo lo primero que he hecho ha sido cortar dos piezas de 18 por 18, que será una la base y la otra será la tapa. Luego también he cortado otra pieza, que esta irá aquí, de 18 por 8 centímetros. Y como es tipo libro, esto irá así, ¿vale? Abriremos la tapa así. Y después, para la parte interna de la caja, he cortado cuatro piezas de 17 por 8 centímetros. Y esto es lo que hará de caja, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero que necesitamos es, yo voy a forrarlo con cartulina y vamos a empezar a hacer la estructura de fuera. Bueno, vamos a colocar las piezas así. Yo he cortado la cartulina para la medida de esta caja, dejando 3 centímetros a cada lado. Y aquí vamos a dejar medio centímetro entre pieza y pieza. Yo me he cortado esta tirita para poderla poner aquí en el medio y que mida lo mismo una que otra. Bueno, pues vamos a empezar pegando la primera y vamos a pegarla con cinta de doble cara. Ahora la vamos a colocar aquí, dejándole los 3 centímetros, más o menos, tampoco es que tenga que ser muy exacto. Ahora pondremos la tirita. Y colocaremos este lateral. Lo que sí que hay que intentar es que esté todo en la misma línea, las 3 piezas. Bueno, mirad. Pues ahora lo mismo. Ponemos cinta de doble cara, lo pegamos, quitaremos la tirita y la pasaremos aquí para pegar la siguiente pieza de la misma manera. Una vez ya las tenemos pegadas, lo que vamos a hacer es que con la plegadera vamos a marcar los bordes de los cartones. Porque esta cartulina es bastante gruesa y ahora luego como la tengo que doblar, para saber por dónde, que no se me doble mal. Bueno, una vez ya tenemos marcado esto, vamos a cortar las esquinas. Y una vez así, lo que vamos a hacer ahora es doblar y pegar las solapas de la misma manera, con cinta de doble cara. Bueno, vamos a coger así y vamos a empujar así y con la plegadera vamos a marcarlo. Y vamos a marcar, porque por aquí es por donde tiene que doblar y lo vamos a ir doblando, aunque es duro la cartulina, pero bueno, hay que ir con cuidado para que no se rasgue. Pues de esta misma manera, ahora pegaremos el otro lateral y los dos laterales cortos. Una vez ya está así, ¿veis? Luego rematamos con la plegadera los cantos para que queden más rectos. Esto ya lo dejamos aparte y vamos a hacer de la misma manera estas cuatro piezas. Entonces, he cortado aquí la tira de cartulina que necesito y lo que vamos a hacer es, como las cuatro piezas miden lo mismo, no hay problema. Entonces, vamos a dejar aquí unos dos centímetros y aquí vamos a dejar un centímetro, porque luego esto lo vamos a cortar. Y vamos a ir pegando, poniendo el palito aquí, las cuatro piezas, igual que antes, ¿vale? Pasaremos este palito aquí y así iremos pegando las cuatro piezas en una tira larga. Bueno, pues vamos a pegarlas y ahora vuelvo. Bueno, aquí estoy pegando las piezas y cuando ya iba a pegar la última pieza, pues claro, la cartulina no me da, esto es muy largo, y la cartulina no me da como para pegar la siguiente pieza, aquí me falta. Entonces, no pasa nada, vamos a unirle un trozo intentando que la unión se vea lo menos posible. Y yo para que luego a la hora de pegar la madera no me dé problemas, lo que voy a hacer es ponerle un trozo de cinta de carrocero, ¡ay! cinta de carrocero, perdón, cinta de doble cara. Intentando que la unión esté perfecta, le vamos a poner un trozo de cinta para que no se nos despegue. Bueno, y ahora sí que ya podemos pegar la siguiente pieza. Se me olvidaba deciros que en una de las piezas, en la última que vamos a colocar, tenemos que ponerle una pestañita, un trozo de cartulina, antes de colocar estas, la cinta de doble cara. La colocamos, la pegamos y luego ya le ponemos la cinta de doble cara y ya la podemos pegar aquí a la pieza. ¿Vale? Pues es que se me había olvidado deciroslo. Y vamos a pegarla. El siguiente paso va a ser cortar todo este sobrante que tenemos aquí. Bueno, pues ya lo tenemos así. Lo que ahora vamos a hacer es marcar toda la madera. Ahora vamos a hacer como hicimos con la tapa. Vamos a doblar así e ir doblando para que esté más largo. Vamos a ir doblando para darle la forma a la cartulina. Y vamos a marcar también. con cuidado con no rasgar la cartulina. Porque este ya es el segundo que hago. Pasando la plegadera, me la cargué. Así es que con cuidadito, vamos a ir marcándola toda. ¿Vale? Cuando la tenga marcada, vuelvo. Una vez ya tenemos el doble cecho, le ponemos cinta de doble cara a este lado y vamos a pegar este lado aquí. Y esto irá así. ¿Vale? Y la pestañita la pegaremos en este lado de aquí. Ay, perdón, que me he salido de la cámara. La pestañita irá pegada así. ¿Vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser cortar este sobrante también. Vamos a cortarlo, igual que hemos hecho antes. Entonces, lo cortamos y volvemos a montar la caja. Muy bien, pues nada, ya está cortado y ahora vamos a montarla aquí. Para pegarla, le vamos a poner cinta de doble cara. Muy bien, pues ya tenemos la estructura de la caja. ¿Vale? Ahora vamos a volver a coger esto lo vamos a apartar y ahora vamos a volver a coger esto. Entonces lo que tenemos que hacer ahora con un folio vamos a tapar esta zona de aquí y empezaremos a decorar lo que es esta parte de aquí que será la tapa. Esto irá así. La caja la vamos a montar aquí así. Vamos a dejarle unos centímetros, medio centímetro a cada lado y este lado de aquí que es donde pegamos la pestaña irá pegado en este lado de aquí. ¿Vale? Entonces nuestra caja quedará así. ¿Vale? Pues nada, voy a cortar el folio del tamaño para tapar. No hace falta que lo... si queréis lo podéis tapar todo pero vaya, yo voy a tapar esta zona de aquí porque luego decoraré con otro tipo de papel este lateral de aquí. Ya he cortado con la cartulina esta decorada, papel decorado y he cortado el forro de aquí dentro y ahora lo vamos a pegar. Pero antes voy a voy a entintar los bordes. Y ahora ya con cola blanca o con cualquier pegamento que tengáis por casa ya podemos pegar esto aquí. Ahora lo que vamos a pegar es la estructura aquí y yo también lo voy a pegar con cola blanca. Vamos a poner cola blanca por el borde así poquito intentando manchar lo menos posible y la centraremos en esta parte de aquí. Bueno le he recortado también un trozo de la misma cartulina con la medida de la base y se la he pegado con cola blanca. Luego con silicona caliente le he pegado el lateral este que era la estructura exterior con la interior ¿vale? con silicona caliente. Mientras esto luego le he puesto un peso encima para que se case todo bien con la cola blanca de la estructura y mientras tanto he recortado un trocito de cartulina medio centímetro más pequeño que la tapa. La tapa media 18 por 18 y esta cartulina son 17 y medio por 17 y medio y la he recortado así con las tijeras estas de honditas. Bueno pues ahora lo que vamos a hacer es pegarla aquí en la tapa entintar los bordes y pegarla en la tapa con cola blanca. Bueno pues ya se nos ha secado la caja ahora ya va la decoración yo ya he empezado a ponerle yo le he puesto aquí un par de cintas con un lacito rodeando la caja y ahora le voy a poner unas flores que he hecho con cartulina aquí encima la decoración ya os digo siempre va con cada uno bueno pues vamos a empezar a poner las flores y ya habremos terminado pues ya está así ha quedado la cajita tipo libro y nada espero que os haya gustado si es así pulgarcito arriba compartir con vuestros amigos y suscribiros al canal y a todas las mamis feliz día de la madre besitos